Estamos en Afganistán, manejando a través de un mercado. Ves ese auto adelante, mira más de cerca. Justo frente a él hay un Toyota Land Cruiser blanco blindado y frente a él aún más autos con hombres armados, muchos de ellos. Un verdadero convoy. En un momento, el tipo con pasamontañas se da cuenta de que los estamos filmando y mira directamente a la cámara. El otro hace un gesto con la mano y por si acaso ajusta la ametralladora. El otro vehículo está equipado de forma formidable. Échale un vistazo, este tipo tiene un sillón blando instalado en la parte de atrás para estar cómodo operando su rifle de asalto. El tipo a su lado sostiene un rifle M16 con lo que parece un número de inventario pintado 37. Nos observan de cerca sin decir una palabra. En algún momento detuvieron nuestro vehículo y se acercaron a nuestro equipo de filmación, todos ellos, y era una gran multitud, algunos tipos de aspecto importante, compañeros en la cabeza y su seguridad en cascos. Es C.A.T., equipados con monturas de visión nocturna, con rifles de francotirador en sus manos. El hombre en el centro de la multitud parece ser el líder. Tiene un vestido formal y una bufanda. ¿Qué está sucediendo? Soy Kare Bilal y estoy con la fuerza de seguridad. El gobierno miratí nos ha encargado que brindemos seguridad en todas las provincias y pueblos. Es el proyecto People, y en esta edición les mostraré cómo vive la gente en Afganistán. Solo unos meses después de que el movimiento talibán retomara el país, considerado una organización terrorista por muchas naciones, la gente trató de huir del país de las maneras más inimaginables. Incluso intentaron viajar en aviones por la parte exterior con la esperanza de salir. Hoy hablaré con un funcionario que trabaja en el nuevo gobierno y nos dirá por qué la gente no puede recibir su salario durante meses y tiene que hacer cola durante muchas horas o incluso pasar una noche haciendo cola para obtener su turno para usar un cajero automático, a veces con sus familias. Para obtener algo de efectivo, debes venir para obtener un lugar en la cola un día y luego venir al día siguiente y hacer cola durante cinco o seis horas. En este número del proyecto The People también tenemos una invitada especial. La periodista y experta en estudios asiáticos e islámicos Alexandra Kowalskaya realizará una misión periodística por el país sacudido por la reciente ofensiva talibán. A juzgar por su aspecto, ¿es una base militar abandonada o una comisaría? Estoy bastante segura de que hace dos o tres meses este era uno de esos muchos lugares donde las fuerzas gubernamentales luchaban contra los malos con barba y los kalashnikovs. Vi las noticias sobre este lugar. Allí hubo muchos combates entre las fuerzas gubernamentales y el movimiento talibán que muchos países consideraban terroristas. La forma en que la gente vive en Bamián está más allá de la imaginación. Algunas residencias habían sido talladas justo en la montaña que parece un enorme hormiguero por eso. Muchas casas están hechas de arcilla local y se mezclan completamente con el aspecto general, por lo que desde la distancia es difícil decir si hay casas aquí o es solo una roca. La gente nunca deja de sorprenderme aquí. Estaba a punto de irme cuando llegó un talibán y me preguntó, ¿se un invitado de mi casa? Si quieres te invito a cenar. La historia de Bamián se remonta a milenios y aquí puedes ver cómo vivía la gente hace muchos siglos. Y también veremos cómo vive la gente en Kabul, la capital de Afganistán. Estoy en Kabul. Estoy en Kabul. Tal vez algún día pueda decir estas palabras sin querer gritar de emoción y felicidad. A riesgo de sonar un poco místico, podría decir que Kabul es mi lugar de poder. Siento la vida aquí como en ningún otro lugar. Estos son la DOF, Kowalskaya y cómo vive la gente en Afganistán. ¿Todavía no se ha suscrito a nuestro canal? Antón no continuará su historia hasta que usted se suscriba. Hágalo ahora. Sí, sí, ahora mismo. Gracias. Ahora podemos continuar. Donde quiera que mire, veo que Afganistán necesitará años para reconstruirse y reconstruir su economía. ¿Cómo lo van a hacer? Sigue siendo una pregunta abierta. Los lugareños dicen que el nuevo ministro de finanzas designado por los talibanes, Gul Agha Sherzai, no tiene ningún título en finanzas o economía. Supongo que entonces podemos esperar que obtenga buenos consejos de expertos. Es posible que hayas visto este video de vehículos blindados que transportan a los combatientes talibanes que ingresan a Kabul una vez que se aseguraron del control del país. Así que escena uno, aquí están armados hasta los dientes, montando los homebis. Y luego la escena dos, aquí están de nuevo montando autos chocones de colores brillantes con caras de animales lindos y pequeñas estrellas para divertirse en un parque local. Aquí está la grabación del desfile de los talibanes que se transmitió por televisión, que incluye no solo armas y mano de obra, sino también coches bomba y chalecos bomba, también conocidos como bombas suicidas. Y luego aquí otra grabación de los mismos tipos disfrutando un paseo en columpio, tan felices como niños. Por cierto, a mí me encantaba un paseo en columpio cuando era pequeño. Míralos aquí de nuevo, tomando un descenso de toda la diversión en el césped, con sus rifles de francotirador en sus manos. El gobierno talibán no ha sido reconocido por ninguna otra nación del mundo y ahora controla todo el país. Permanece en la lista negra como organización terrorista en siete países como Rusia, Turquía y Canadá. El mayor problema con el que la gente común de Afganistán se ve obligada a lidiar actualmente debido a este cambio es la escasez de efectivo. Los partidarios de los talibanes dicen que se debe a que la comunidad internacional congeló las cuentas de Afganistán que albergan miles de millones de dólares, mientras que aquellos que no están tan contentos con el nuevo régimen creen que se debe a que los talibanes están haciendo un mal trabajo al administrar la economía del país, dejando a la gente con ninguna posibilidad de ganar dinero. Y es la gente común la que más sufre. Muchos luchan por comprar comida y ropa. Nadie puede pagar las facturas de calefacción en invierno, ni siquiera los hoteles. Aquí es donde me quedo. Es una casa de huéspedes y por lo general se alquila a extranjeros, en su mayoría reporteros, los que vienen de visitas de corta duración. Todos los que vieron las fotos de este lugar en mi Instagram o en otro lugar dicen, wow, es un lugar realmente agradable. Excelente, bueno, es realmente agradable, pero la triste verdad es que este lugar es tan frío como cualquier otro hogar en Kabul. No hay calefacción central en Afganistán. La gente aquí usa principalmente las estufas de leña como calentadores de espacios como el que está al fondo. Se llama Kupkari. Los lugareños me dijeron que quemara un poco de leña dos veces al día y que debería ser suficiente para mantenerme caliente. Bueno, no lo fue. Tenía que quemar carbón al menos tres o cuatro veces al día. Los lugareños están más acostumbrados al frío porque crecen sabiendo que sus casas son tan frías en invierno en el interior como en el exterior. El frío es la razón por la que todos los hogares afganos tienen un dispositivo muy interesante para ayudar a las personas a mantenerse calientes, que consiste en una gran manta que se coloca sobre una mesa y puede cubrir casi toda la habitación y un horno colocado debajo de la mesa. A este tipo de estufa lo llamamos sandali. Usamos una manta gruesa rellena de algodón y quemamos carbón en el horno y colocamos la manta encima. Esto mantiene el calor hasta por 24 horas. La manta es cálida y puedes mantener los pies debajo de ella. Alrededor del 80% de la población del país utiliza este tipo de calentadores en temporada de frío. ¿Por qué no hay calefacción central? Así es, aquí no hay calefacción central ni de ningún otro tipo, nada. Los precios del carbón están por las nubes, 29 dólares por bolsa y la bolsa durará uno a dos semanas como máximo. Así que la calefacción es un gran problema en este hotel. La casa de huéspedes no tiene sandalis porque el propietario es tacaño. La única forma de calentarse aquí es usar un calentador de gas, pero eso es un gran riesgo, explotan a menudo o un calentador eléctrico. Alexandra llegó a Afganistán poco después de que los talibanes se apoderaran de Afganistán y pasó muchos meses aquí informando sobre todo lo que estaba sucediendo después del cambio del régimen. Y así es, todo este tiempo ha estado sufriendo un frío terrible porque vive en una casa sin calefacción. El dueño de esta maravillosa casa de huéspedes ahora está en Estados Unidos. Se fue en agosto cuando los talibanes llegaron al poder. ¿Por qué? La respuesta es porque le gustaba mucho la cultura occidental y la música occidental. Vestía jeans y camisetas en lugar de vestimenta tradicional con mangas largas y escuchaba música rock. Su banda favorita era Led Zeppelin y era un gran admirador de Jimmy Page. Pero eso no fue todo. Era dueño de un restaurante que vendía alcohol. Y eso es haram. Estrictamente prohibido. Además, tenía la reputación de ser, estoy buscando una palabra más suave, un mujeriego. Tenía nuevas novias cada semana. Y con este tipo de reputación y estilo de vida, sus perspectivas bajo el gobierno de los talibanes no se veían bien. Así que decidió no correr riesgos y huyó del país. Ahora administra esta casa de huéspedes de forma remota desde los Estados Unidos, tratando de cobrar más por menos, como de costumbre. Alexandra habló con algunos médicos en Afganistán que le dijeron que el régimen talibán ha comenzado a enviar a personas con problemas de abuso de sustancias a centros de rehabilitación por la fuerza. Tal vez te preguntes por qué estoy envolviendo la bufanda alrededor de mi cabeza. Bueno, es porque Afganistán es un país musulmán, independientemente de que fuera una república hasta 15 de agosto de 2002, cuando se convirtió en un emirato islámico. Entonces, de cualquier manera, las mujeres deben cubrirse la cabeza en público. Bueno, ¿cómo definimos debe? A diferencia de Irán, Afganistán no menciona el uso obligatorio de cubrecabezas ni ningún castigo por la cabeza descubierta en su constitución. En Irán, sin pañuelos en la cabeza pueden llevarte a una estación de policía. Cuatro meses después de su misión en Afganistán, Alexandra encontró su amor y se casó. Imagínense eso. Esas cosas realmente suceden. Llegó a informar sobre la situación política y se enamoró de un compañero periodista. Hicieron muchos reportajes juntos y tener un hombre en un equipo ayudó mucho porque es difícil acercarse a la gente aquí si eres mujer. La actitud general hacia las mujeres en Afganistán deja mucho que desear. Ser niña ya es bastante malo, pero dar a luz a una niña es aún peor para los lugareños. En 2011, la encuesta de la ONU informó que cada día hasta 50 niñas morían en Afganistán al nacer. Pero la vida no es divertida, ni siquiera para quienes viven. Las niñas no tienen libertad para hacer nada con sus vidas. En Afganistán a las mujeres ni siquiera se les permite salir de casa, a menos que estén acompañadas por alguien. Es como si pensaran que una mujer decente no tiene por qué salir, punto. Entonces, si eres mujer y sales sola, la gente te mira como si tuvieras dos cabezas o algo así. Y también estarán pensando que estas chicas extranjeras son todas mujeres indecentes y es muy cuestionable dónde vas o por qué. O más bien, está bastante claro que sea lo que sea, es muy impropio. Además, no hay forma de que puedas esconderte del juicio de las personas. Siempre repito, siempre saben que eres extranjera aunque lleves burka. Es la forma en que caminas. Los zapatos que usas, tus manos, cómo te mueves, todo te delata. Incluso el olor, y no estoy bromeando. La gente en Afganistán me dijo que pueden saber si una mujer es vieja o joven, casada o soltera, o incluso si es bonita. Distinguir a un extranjero de una chica local es fácil para ellos. Y ninguna burka puede detenerlos. Esa es exactamente la razón por la que Alexandra decidió que probablemente sería mejor ir a otro lugar además de Kabul. Así que su misión esta vez es en ir a Bamián. Habrá docenas de controles de seguridad vigilados por los talibanes en su camino. Están por todas partes aquí, en las ciudades y en las carreteras. Es de esperar que cuando salgamos de Kabul, los tipos malos con barba y Kalashnikov querrán ver nuestros documentos y revisar el maletero. Pero tenemos dos mujeres viajando en este automóvil y eso generalmente funciona como un pase libre. El tráfico es denso y desorganizado, por lo que puedo ver. A algunos conductores ni siquiera les importa detenerse en el semáforo en rojo. Conducir en Kabul no es fácil. La gente ignora las señales y el tráfico es una locura. En este momento está bien, pero cuando alguien del gobierno viaja, detienen el tráfico para despejar el camino para sus convoyes. Y hasta que se van, todos tienen que esperar. Incluso los taxistas conducen como locos, a veces ignorando los pasos de peatones. ¿No reducen la velocidad a pesar del límite de velocidad? A ellos nunca les importan los semáforos, conducen como quieren. ¿Cuál es el modelo de automóvil más popular en Afganistán? Toyota Corolla. Mucha gente tiene uno. Y no es solo el tráfico lo que está desorganizado en Kabul. Otro grave problema sobre el que las autoridades talibanes parecen no poder hacer nada es el robo masivo de automóviles. Mi auto también fue robado, por ejemplo. ¿Cómo sucedió? Me robaron el auto cuando estaba en casa. Por cierto, también era un Toyota Corolla. Sibgatullah Rahim se está arriesgando seriamente al hablarnos sobre este problema, pero quiere ser escuchado. Lleva muchos años trabajando en el Ministerio de Hacienda. Su puesto requiere un conjunto de habilidades que es difícil de reemplazar, razón por la cual los talibanes le permitieron mantener su trabajo a pesar de que reemplazaron a casi todos los demás en el ministerio con su propia gente. ¿Estaba su automóvil estacionado en algún lugar de la calle o en el garaje? No, estaba estacionado en mi garaje. Así que lo robaron en el garaje. Sí, y tenía instalado el dispositivo GPS. Se las arreglaron para desactivarlo de alguna manera y robaron mi auto. Oh, entonces tenías una unidad de rastreo GPS en tu auto y la desactivaron. Eso es una locura. ¡Wow! ¡Wow! Así que fui a informar a los que supervisan el orden público, pero no me ayudaron en absoluto. Dijeron que no había forma de ayudarme. Y pasa todo el tiempo. Ayer le robaron un auto a mi vecino. Pasa todo el tiempo. Cuando fui a esa oficina que tenían los talibanes para esos problemas, había mucha gente allí. Solo en esa semana se robaron 15 autos, pero no ayudaron a nadie. No encontraron a los ladrones. Lejos de mí, decir algo que pueda implicar que los talibanes no son tan malos, prefiero quedarme fuera de esto. No es asunto mío, pero mi primer auto, mi Mazda 3, que me robaron. Hace más de 10 años en mi ciudad natal, no se ha encontrado hasta la fecha. Al mismo tiempo, parece que ocasionalmente alguien intenta organizar el tráfico en las carreteras de Afganistán. Por ejemplo, instalan nuevas señales de tránsito. Algunos de ellos son bastante inusuales, como este de aquí, por ejemplo. Me parece extraño, ya que la mayoría de las personas tienen dificultades para conseguir comida. Que este tipo en el letrero sea bastante gordito. ¿Cómo así, de verdad? No puedo evitar preguntarme por qué. El transporte público está disponible. Bueno, al menos los taxis. Aunque son bastante caros. Bueno, lo que pagábamos antes por un viaje, ahora tenemos que pagar el doble por el mismo viaje. Los precios se han duplicado. Y eso es porque los precios de la gasolina han aumentado. Hablando de gasolina, antes del viaje teníamos que llenar el tanque naturalmente. Y ese fue el precio de la gasolina, 0.84 dólares por litro. Solía ser mucho más bajo, pero incluso ahora, la gasolina aquí es más barata que en Rusia. Aunque a diferencia de Rusia, Afganistán tiene muy poco petróleo. Es cierto que los países vecinos, incluidos Irán, Irak y Pakistán, tienen una gran producción de petróleo. Y el petróleo ha sido motivo de muchas guerras en la región, pero no en Afganistán. Entonces, ¿cómo es Afganistán como país? Es una nación sin salida al mar que no produce mucho petróleo. Pero sí produce mucha savia de adormidera que se convierte en heroína. Eso es lo que Afganistán tiene en abundancia. Para que te hagas una idea, a partir de 2019, Afganistán suministró el 92% de la heroína del mundo. Es decir, prácticamente toda la heroína del planeta. Y su exportación es la fuente de ingresos del país. Por ejemplo, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2014, las ventas de opiáceos representaron el 60% del PIB de Afganistán. Y así ha sido siempre, a pesar de los esfuerzos de cualquiera por solucionar este problema. Mientras que a principios de la década de 1970, Afganistán producía 300 toneladas de opiáceos al año, en la década de 1980, cuando estalló la guerra y las tropas soviéticas entraron en el país, la producción anual ya ascendía a 1.500 toneladas. Después de que las fuerzas estadounidenses entraran en Afganistán, la producción anual creció hasta 5.000 o 6.000 toneladas. Es posible que haya notado que el único año en que la producción de opiáceos se desplomó fue 2001. Fue entonces cuando los talibanes redujeron la producción, pero esto no duró mucho. Entonces, ¿cómo sucedió todo? Continuemos con nuestro informe y veamos qué podemos averiguar. Gente, en mi canal encontrarán muchos videos interesantes. Vayan a mi canal y disfruten viendo. Así que vamos a salir a la carretera y nuestro destino es la provincia de Bamián. 110 millas separan a Kabul de la ciudad de Bamián. Y calculo que nos llevará unas tres horas. Es un viaje corto de esos que se hacen para salir de la ciudad un fin de semana. Sin embargo, con las patrullas talibanes controlando la carretera, uno nunca sabe cómo irán las cosas. Estamos saliendo de la ciudad. Las calles están llenas de hombres en su mayoría. Aquí hay una niña pequeña y mira, ella también lleva un pañuelo en la cabeza. Es un día de mercado. Y aquí alguien hizo un mostrador improvisado apoyado en un árbol. Echa un vistazo a estas ordenadas pilas de plátanos, granadas y otras frutas en oferta. Aquí hay un tipo rodeado de su mercancía. Bolsas de cebollas. Me encanta la vista. Echa un vistazo a esta carnicería con toda la carne en exhibición. Todo el mundo vende lo que tiene para vender. Y todos exhiben las calles. Apuesto mi último dólar a que esta oveja se unirá a la exhibición de carne de hoy muy pronto. Así es como trabajan aquí. Sacrifican una oveja o una vaca por la mañana y la carne se agota por la noche. La mayoría de gente prefiere comprar carne antes de esa hora de almuerzo. Dicen que después del almuerzo ya no está fresco. Eso es comprensible dado que aquí no hay equipo de enfriamiento de ningún tipo y la carne simplemente cuelga de ganchos, incluso en días calurosos. Solo mire esta exhibición colorida, cómo estos hombres están sentados en las alfombras. Juro que solo verlo me dan ganas de unirme a ellos. Mira las nueces, las especias, los niños con ojos grandes. Todo y todos aquí están tan llenos de colores vibrantes que me siento como si estuviera en un escenario de película exótico. Echa un vistazo a esta carnicería. Es tan extraño. Puedes adivinar qué es. Piernas de cordero secas. Y el tipo que las vende está sentado debajo de este docel de piernas secas como si fuera la cosa más natural del mundo. Apuesto a que nunca adivinarás lo que este tipo está vendiendo. Mira más de cerca. Parece un montón de dumplings congelados o bolas de masa hervida realmente grandes. Pero eso no es lo que es. Es leche en polvo. En serio. Así es como la gente vende leche aquí. La almacenan seca y ponen estas bolas en agua cada vez que necesitan leche. Aquí hay una tienda de té. Solo mire esto. Docenas. Tal vez cientos de teteras están dispuestas ordenadamente en esta estufa de barro tradicional. Así es como las calientan antes de servir el té en ellas. Digo que se ve increíble. Así es como se ve una auténtica cocina tradicional en Afganistán. Cuando digo auténtico, en realidad significa que no se supone que haya extranjeros aquí. Y ciertamente ninguna mujer, así que realmente me siento bastante fuera de lugar. Los muchachos que trabajan aquí parecen bastantes confundidos por mi presencia y puedo ver que están un poco nerviosos o al menos incómodos. Ahora es el momento de comprarnos algo para beber. Aquí hay café, leche en polvo. Esta es una bebida local. Aquí hay café instantáneo tres en uno. Es bastante popular. Vaya, mira esto. Aquí tienen bebidas energéticas. Son muy populares en Afganistán y básicamente todos los refrescos lo son. Si pides un kebab en un restaurante aquí, lo más probable es que te sirvan con una Coca-Cola o un Sprite. Piensan que estas bebidas son geniales y si visitas alguna casa en Afganistán, lo más probable es que también te ofrezcan algún refresco dulce. Mira, cerveza. No contienen alcohol, por supuesto, porque Afganistán es un país musulmán. El consumo de alcohol aquí es un delito y puede pasar un tiempo en prisión por ello. Cuando las mujeres salen, usan una burka que no solo les cubre la cara, sino también los ojos con un velo. Esto es lo que descubrí por mí mismo durante mi emisión anterior en Irak. Que el valor de simplemente ver el rostro de una mujer o llamar su atención aumenta significativamente cuando se convierte en algo raro. Por lo que de alguna manera quizá extraña este asunto de mostrar solo el rostro a la gente de tu círculo interior trabaja. Pero aún así creo que lo han llevado demasiado lejos en Afganistán. Prácticamente no puedes ver la cara de ninguna mujer en ninguna parte. Y mira ahora lo que hacen con los carteles publicitarios con rostros de mujeres. Cuando los talibanes tomaron el control del país, la gente comenzó a quitar los rostros de las mujeres de las vallas publicitarias o a pintarlos encima. Hasta ahora la gente dice que nadie se ha metido en problemas por el anuncio con mujeres. Pero la actitud de los lugareños es más vale prevenir que lamentar. Por lo que prefieren pintar las caras antes que arriesgarse. Si recuerdas, hace 20 años el movimiento talibán consideraba pecaminoso cualquier imagen de personas. Pero hoy la versión actualizada de los talibanes no es tan ortodoxa. Han evolucionado hasta tomarse selfies. Sin embargo, los dueños de salones de belleza y tiendas prefieren pintar las caras de las damas. Bueno, ¿qué puedo decir? Este lugar está vacío. Muchas de las tiendas están cerradas. Las que están abiertas, no obstante, están vacías. Nadie está de compras. Los lugareños luchan por comprar comida. No necesitan souvenirs. En cuanto a los extranjeros, parece que soy la única aquí ahora. Es una visita muy triste. Las autoridades talibanes han emitido un montón de reglas para las mujeres. Si eres mujer, no puedes viajar sola a largas distancias. En serio, tienen un documento oficial que dice que ninguna mujer puede viajar más de 106 millas sin la compañía de un familiar varón. Quiero decir, ¿cómo determinan qué distancia es segura o no? Y si una mujer, Dios no lo quiera, no tiene la cabeza cubierta, no se le permite usar taxis. Parece que estamos atrapados en un embotellamiento y aquí en Kabul los embotellamientos son horrendos. Podríamos estar atrapados por un par de horas, pero crucemos los dedos y tal vez tengamos suerte esta vez también. Nos estamos acercando a un control de seguridad y lo más probable es que los tipos con Kalashnikov quieran ver nuestros papeles y registrar el vehículo. Le hacen una señal al conductor para que se detenga y él prepara los papeles. El empleado del puesto de control toma el papel y se prepara para estudiarlo. Han puesto enormes losas de hormigón en la carretera para hacer un pasillo estrecho para que ningún vehículo pueda deslizarse sin ser registrado. Puedes ver el personal del puesto de control. Un tipo se cubre la cabeza con una bufanda para protegerse del sol. Nos dicen que esperemos. Todo el chequeo duró unos minutos. Hablaron con el conductor, comprobaron su permiso de conducir y su pasaporte. Le preguntaron quiénes somos, de dónde somos y a dónde y por qué vamos. Nadie preguntó si Alexandra iba a exceder el límite de 106 millas en este viaje. ¡Qué alivio! Pero bromas aparte, los talibanes han introducido muchas reglas que limitan las libertades de las personas. Prohibieron el uso de computadoras personales e internet, probablemente como fuente de todos los pecados. También está prohibido jugar al ajedrez. De hecho, jugar al ajedrez también está prohibido en Arabia Saudita, como una práctica pecaminosa. Porque, cito, es una fuente de juego y fomenta la animosidad entre los jugadores. El calzado blanco también está prohibido, porque la bandera de los talibanes es blanca, por lo que usar zapatos del mismo color es una falta de respeto. La televisión está prohibida, eso es serio. La música está prohibida, por lo que si eres dueño de un hotel o un restaurante, no puedes tocar música en el pasillo o en el comedor. Pero la gente dice que lo hacen de todos modos. Mucha gente solía usar ropa típica de la cultura occidental, como jeans o camisetas. Hoy en día la gente prefiere usar atuendos tradicionales para pasar desapercibidos. ¿Hay algo más? Tal vez algunas películas fueron prohibidas o algo así. ¿Podrías contarnos más? Los talibanes instruyeron a las empresas de televisión para que no mostraran películas o programas producidos en Occidente, por lo que estos son difíciles de conseguir hoy en día. Algunos canales de televisión todavía transmiten algunos programas turcos. Cualquier programa que no esté en línea con la cultura de Afganistán, como dicen, está prohibido y ya no se puede ver en ningún lado. Las artes visuales están prohibidas, es decir, no se permite dibujar ni pintar. Probablemente el movimiento talibán crea que la gente no es capaz de dibujar o pintar nada que no sea indecente. Además, ahora regulan cómo deben verse los hombres. Deben llevar una barba de cierta longitud. A las mujeres no se les permite casi nada. No pueden trabajar, no pueden obtener servicios médicos de médicos varones. Los talibanes también están presionando para prohibir la educación de las mujeres. La gente sigue luchando como puede. Estos dos maestros de escuela pidieron que los llevara. Les pregunté si realmente caminan a la escuela. Todos los días porque está a seis millas de distancia. Y dijeron, sí, ahora tenemos que hacerlo. Solíamos compartir un taxi en el pasado, pero los tiempos son difíciles ahora. No nos pagan durante meses. Así que caminamos. Imagina cómo deben amar su trabajo. Entiendes lo que significa. Significa que un maestro comienza todos los días caminando seis millas a la escuela. Y luego seis millas de regreso a casa después de un día completo de trabajo. Puedes creerlo. Apuesto a que estas mujeres no son corredoras olímpicas de maratón. Por lo que les debe llevar unas tres horas en cada sentido. Así que trabajan durante seis horas y caminan durante seis horas. Es como si tuvieran un turno doble cada día. Esta es una escuela para niñas, para los grados de seis a doce. Con el sistema de educación secundaria de dos niveles de Afganistán. Los niños y las niñas estudian juntos en los grados uno al seis. Y luego por separado. En la época en la que los comunistas estaban en el poder, los niños estudiaban juntos hasta el octavo grado. Y solo entonces, por separado, en este momento el gobierno talibán ha suspendido todos los estudios para las niñas en los grados superiores al seis. Por lo que las niñas no pueden ir a la escuela después de cumplir 13 años. Pero en Bamiyan y otras tres provincias, algunas escuelas de segundo nivel para niñas todavía están abiertas. Veamos cómo es aquí dentro. Echa un vistazo. Hay alambre de púas sobre la entrada. La clase está llena porque es la única escuela disponible. Algunos estudiantes están sentados con chaquetas de invierno porque, si recuerdas, no hay calefacción en Afganistán. Soy la directora de esta escuela para niñas. Probablemente sepa que después de que los talibanes tomaron el poder, muchas niñas dejaron de ir a la escuela. Por lo que aquí solo tenemos una clase. Nos vimos obligados a hacer un descanso. De dos meses a mitad de semestre. Y probablemente también sepa que la economía está muy mal estos días en el país para todos nosotros. A nuestros maestros no se les ha pagado por lo que se les debe hace tres meses. Parece que no todos pueden pagar por libros de texto. Pero para ser justos, no todos parecen estar demasiado ansiosos por tenerlos. Mira, esta chica en realidad no está tratando de leer. Y ella no está sola en esto. Una de las maestras de las niñas accedió a hablar con nosotros, pero solicitó permanecer en el anonimato. Tenemos muchos problemas y tenemos miedo. Las familias no dejan que las niñas vayan a la escuela. También tratan de impedir que los maestros trabajen en las escuelas. Es importante que la comunidad internacional no reconozca a la autoridad talibán, porque el movimiento talibán trata a las mujeres como si ni siquiera fuéramos personas. Dicen que las niñas y las mujeres deben quedarse en casa, nunca salir, nunca estudiar nada. Las mujeres no pueden salir después de las cuatro o cinco de la tarde. Se ven obligadas a quedarse en casa como en una prisión todo el día. La autoridad talibán también introdujo una prohibición de deportes para mujeres. Su argumento es que cuando las mujeres practican deportes, sus rostros y cuerpos pueden quedar descubiertos y llamar la atención. El régimen talibán insiste en que no abusan de los derechos de las mujeres porque dicen que a las mujeres todavía se les permite salir, cito, cuando sea necesario. Un vecino tiene una hija pequeña y recientemente algunas personas llegaron exigiendo que se casara en contra de su voluntad, por lo que la familia se vio obligada a arreglar el matrimonio de su hija de 18 años con alguien que conocían para salvarla de un matrimonio forzado con un extraño. O cuando mi hija fue a un mercado, le gritaron porque los talibanes dijeron que no salieran después de las cuatro de la tarde. Todo esto nos preocupa mucho. A menos que la autoridad talibán otorgue a las mujeres todos nuestros derechos y libertades como antes, estamos pidiendo a la comunidad internacional que no reconozca su régimen en Afganistán. Muchos maestros tienen miedo de seguir trabajando. La gente lucha por ganar dinero y alimentar a sus familias. No hay acuerdo del movimiento talibán. ¿Cómo pueden esperar que otros los acepten? ¿Es diferente el movimiento talibán en comparación con hace años? No, no lo es. Siempre han sido salvajes y lo siguen siendo. En Kabul vi que las mujeres son golpeadas y tienen la cabeza descubierta. Formalmente, la autoridad talibán ha prohibido a las mujeres trabajar en cualquier lugar, excepto como limpiadoras de baños públicos. La palabra viaja rápido en la comunidad acerca de tales cosas, pero lo cierto es que esta prohibición no se cumple tan estrictamente como cabría esperar. En un mercado local vimos a una mujer que manejaba su tienda como si nada hubiera pasado. ¿Cuántos años tienes dirigiendo esta tienda? Diez. ¿Tienes problemas con los talibanes? No me dijeron nada. De todos modos, el negocio es malo, nadie compra nada. Alquilo esta tienda. En el pasado, los turistas compraban aquí, de todo el país y de otros países. Pero desde que los talibanes se apoderaron de Afganistán, eres el primer extranjero que veo. ¿Te gusta tu trabajo? Por supuesto que sí, pero el problema es que no genera ingresos. Tengo que pagar el alquiler pronto y mis gastos de transporte son de 1.500 afganistas al mes y no gano lo suficiente para cubrir todo esto. Sigo pagando de mi bolsillo. Paso días aquí tratando de vender cosas, pero nadie compra y hace frío. Escuché que los talibanes prohíben que la gente venga aquí a trabajar. Dicen que está bien venir a trabajar siempre y cuando las mujeres se cubren la cabeza. Además, no se permiten clientes masculinos. Si una mujer vende a mujeres, está bien para ellas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Decirles a los hombres que se mantengan alejados, pero a decir verdad, los hombres ni siquiera quieren pasar por mi tienda para no meterse en problemas. El nombre de esta mujer es Nassim Nazari, y debo decir que es una mujer muy valiente. ¿Estás casada? Sí, pero mi marido es drogadicto. Proveo para la familia. Estaba bien hasta que los talibanes se hicieron cargo. Es muy difícil ahora. ¿Tienen hijos? Tres, dos hijos y una hija. ¿Van a la escuela? Sí, pero también hay problemas en la escuela. Ayer mi hija no quiso ir porque hubo una pelea y ahora tiene miedo. Ella está preguntando, ¿qué vamos a hacer si comienza una guerra? ¿Crees que podría estallar una guerra? Me parece bastante tranquilo. Está tranquilo hasta ahora, pero ya sabes, el pasado jueves, dos grupos de hombres comenzaron una pelea. Algunos resultaron heridos y un hombre murió, sí, escuché bien. Así que mi hija faltó a la escuela y yo también. Me quedé en casa. Si comienza una guerra, perderemos nuestro automóvil, por lo que no podremos ir a ningún lado. ¿Qué cambió desde que los talibanes llegaron al poder? El desempleo está por las nubes. Los precios de los alimentos están creciendo. La economía es realmente mala para todos. Antes vendíamos cosas y comprábamos cosas. Ahora no podemos comprar nada. Y no sabemos qué hacer al respecto. A medida que avanzamos, notamos muchos nuevos sitios de entierro a lo largo del camino. Estamos en Maidán, Warak, una provincia en el centro de Afganistán. Y este es un cementerio al borde de la carretera. Es una tradición local colocar banderas como estas cuando alguien muere. Se ve inusual. Este lugar parece que algún líder religioso está enterrado aquí, probablemente asesinado en acción no hace mucho tiempo. Si recuerdan, el alto al fuego a nivel nacional comenzó el 15 de agosto. Y hasta entonces la situación en el país era bastante tensa. Todos los combates se cobraron muchas vidas. Y si revisa las estadísticas relevantes, verá que los talibanes sufrieron más pérdidas de vidas que las otras partes involucradas. Es importante tener en cuenta que muchas aldeas, pueblos e incluso ciudades se rindieron a los talibanes sin luchar. Como por ejemplo, la quinta ciudad más grande de Afganistán, Halalabad. Algunos decidieron rendirse para salvar la vida de la gente. Otros dieron la bienvenida a los talibanes. Probablemente sea el momento de decir algunas palabras sobre por qué los talibanes se convirtieron en un movimiento popular y ascendieron hasta tomar el poder en el país. En 1979, la Unión Soviética desplegó tropas en Afganistán en apoyo del gobierno comunista afgano, que llegó al poder un año antes y encontró una feroz resistencia de las guerrillas anticomunistas. Históricamente, Afganistán ha sido el hogar de muchos grupos étnicos que no forman una sola comunidad. Se puede decir que algunas ciudades grandes tienen comunidades fuertes en Afganistán, incluidas aquellas que apoyan al nuevo régimen. Sin embargo, la mayoría de la población vive en zonas rurales y en la mayoría de los casos son personas conservadoras bastante pobres que se apegan a las tradiciones de sus clanes y del islam. Muchos de los líderes guerrilleros que desafiaron al régimen comunista en Kabul procedían de esas áreas. Entonces, cuando el nuevo gobierno comunista comenzó a implementar reformas que no concordaban con las viejas tradiciones, las áreas rurales los enfrentaron con resistencia, autoorganizadas en múltiples grupos armados insurgentes, cuyos miembros se hacían llamar muyahidines. Todos los días las personas enfrentan aquí riesgos que no deberían ser parte de una vida pacífica. Los muyahidines siguen bombardeando y bombardeando las carreteras y amenazando la vida de los trabajadores viales soviéticos y afganos de las montañas circundantes. Así comenzó la guerra entre la Unión Soviética y Afganistán. La Unión Soviética desplegó sus tropas en Afganistán e inició operaciones militares. Pero esto solo hizo que los muyahidines se empeñaran aún más en la resistencia. Miles comenzaron a unirse al movimiento de insurgencia, incluidos voluntarios del extranjero. El presidente estadounidense Jimmy Carter aprobó en secreto las transferencias de fondos y envíos de armas para las fuerzas antigubernamentales en Afganistán, lo que permitió que la guerra de guerrillas se prolongara durante nueve años. Al final, la Unión Soviética se retiró de Afganistán y tres años después cayó el régimen comunista. Hola amigos. Hace poco YouTube ha suspendido la posibilidad de monetización para nuestros espectadores rusos. Por eso, ahora estamos grabando nuevas películas con nuestros fondos personales. Si les gusta lo que hacemos, pueden apoyarme a mí y a mi equipo donando en Patreon, Paypal. Todos los enlaces están en la descripción. Estoy en un bote de remos de cisne blanco en un lago. Es una pena que no puedas ver el cisne ahora. Tengo una manzana, sorpresa, de los malos con kalashnikovs. Supongo que vale la pena conocer el idioma local. A la gente definitivamente le gusta. La vista aquí es fantástica. El agua del lago refleja el cielo azul y las montañas y algunos talibanes con barba están abordando botes de cisnes de colores brillantes. A decir verdad, muchos de los que se unieron a los talibanes son originarios de áreas rurales subdesarrolladas y probablemente no tuvieron muchas oportunidades para divertirse de esta manera. Los lugareños que dieron la bienvenida a los talibanes cuando tomaron el control de Kabul los apoyaron principalmente porque pensaban que eran como ellos, trabajadores comunes y corrientes. Si recuerdas, mencioné la guerra soviético-afgana de nueve años y que la Unión Soviética retiró sus tropas del país. Pero la lucha nunca se detuvo. Los insurgentes continuaron luchando contra las fuerzas gubernamentales. La lucha fue especialmente feroz alrededor de Kandahar. Tras una guerra civil, en 1994 decidieron hacer algo y por eso contactaron a este tipo, Mohammed Omar. Antes de ser emir, fue muyahidín. Y así en el 94 formó a los talibanes. La población total estaba sufriendo mucho por la guerra civil. En la primavera de 1994, varios lugareños decidieron que era hora de hacer algo al respecto y contactaron a este tipo, Mohammed Omar, mucho antes de convertirse en emir. Fue un general muyahidín en la guerra de guerrillas contra la invasión soviética. Y así, en 1994, Omar formó a los talibanes junto con estudiantes religiosos en Kandahar. La palabra talibán es el plural de talib, que significa estudiante o buscador. Los talibanes lograron asegurar la paz en Kandahar después de muchos años de hostilidades, razón por la cual muchos lugareños les dieron la bienvenida. En cuestión de unos pocos años, el movimiento se extendió por la mayor parte de Afganistán y creció hasta administrar aproximadamente las tres cuartas partes del país, recaudando impuestos y obteniendo su parte de las ventas de opio. Aquí están vendiendo todo tipo de cosas para turistas, como sombreros para el sol, gafas de sol, pero realmente no veo a nadie a cargo de esta tienda. Probablemente no tenga muchos clientes comprando sombreros para el sol en noviembre. Aquí hay un hombre que no se da por vencido. Vende todo tipo de cosas, desde agua embotellada hasta sombreros y anteojos de mujer. Una cosa que los niños de la calle locales intentan vender a los turistas. Se llama Span. ¿Puede decirme qué es Span? ¿Para qué sirve? Span mata gérmenes. ¿Cuántos años hace que lo vendes? Unos tres años. Los niños del lugar cuentan la historia de que esta hierba tiene poderosas propiedades curativas. No recuerdo su nombre ahora. Y por eso dicen que protege de la mala suerte, el mal de ojo y todo tipo de cosas malas. Y por lo general, los niños más pequeños lo venden hasta los 10 años más o menos. A pesar de que casi no ha habido turistas visitando el país durante los últimos seis meses, los restaurantes y cafés siguen abiertos. Y por cierto, si vienes con una dama, te darán una mejora en términos de los asientos que obtienes. Tienen los llamados salones familiares, para fiestas familiares, cuando los hombres vienen con esposas o hermanos o hermanas. Básicamente cada vez que alguien viene con una dama. Todos obtienen un espacio privado separado del principal por una pared o una cortina. En este momento estoy sentada en el salón familiar en un restaurante con el conductor de nuestro equipo. Sin embargo, la mayoría de los restaurantes están vacíos ahora, porque la gente simplemente no tiene dinero. Incluso si recibe algo de dinero transferido a su cuenta bancaria, es difícil obtener efectivo. El Banco Central de Afganistán ha impuesto un límite de retiro de 400 dólares estadounidenses por semana por persona. Pero los bancos privados solo permiten retiros de 200 dólares. La gente tiene que hacer cola durante muchas horas para obtener esa cantidad. Es un problema muy grande aquí. Muchas personas están luchando para pagar la comida. En Kabul la situación es un poco mejor que en las otras provincias, pero en general conseguir comida es un gran problema. Algunas empresas intentan ayudar a las personas y en cualquier lugar que ofrezca comida gratis verás enormes filas de personas. Algunas organizaciones tratan de ayudar a las personas con dinero. Por ejemplo, había una organización que donaba algo de dinero para distribuirlo entre las personas necesitadas. 7000 afganís por persona. Eso es aproximadamente 80 dólares estadounidenses. Y había una fila enorme de personas que querían obtenerlo. ¿Qué pasa con esta situación general? Hubo explosiones recientemente, ¿verdad? Hubo informes de 4 o 5 días. ¿Qué pasó? A veces tenemos explosiones o escaramuzas aquí y allá, pero eso no aparece en las noticias oficiales. Ni dónde ocurrió la explosión, ni quién puso la bomba. Si fue el Daesh u otro grupo, no dicen al respecto nada en las noticias. Antes de que llegara el régimen, sí veíamos noticias. Ahora recibimos muy pocas noticias en la televisión, lo cual es una pena. A veces sabemos que hubo explosiones, aunque no hay noticias al respecto en la televisión. Entonces, ¿cómo recibes noticias? Principalmente en las redes sociales. Así es como recibimos noticias. Y Gatullah Rahim cree que un día lo despedirán del ministerio cuando los talibanes encuentren la manera de reemplazarlo con uno de los suyos. Pero no hay forma de saber cuándo llegará ese día. Pronto, tal vez unos años. En estos días es realmente difícil saber qué está pasando en Afganistán, porque no hay prensa libre en el país con acceso a las élites políticas y al gobierno de Kabul. De vez en cuando recibes algunos informes de agencias acreditadas, pero eso es todo lo que hay. Y muy a menudo es algo realmente espantoso, como la historia del riñón. Al mismo tiempo, no hay forma de saber qué tan extendida está la práctica o cómo es el sistema de salud del país. ¿Recuerdas a esos tipos armados hasta los dientes que detuvieron el auto de Alexandra al comienzo de mi informe? Nos detuvimos y salimos del auto y vimos una gran multitud de hombres armados, algunos de ellos con máscaras. Resultó que era un convoy de un importante oficial de seguridad. Y sintió curiosidad por nosotros, vio que somos extranjeros y decidió preguntar, ¿qué estamos haciendo aquí? Oh, ¿así que eres periodista? ¿Te gustaría entrevistarme? Nuestro trabajo es patrullar el país y preguntar a la gente si tiene algún problema y garantizar la seguridad de todas las personas en nuestro país. Tenemos la tarea de supervisar a todos los funcionarios del Emirato Islámico para asegurarnos de que nadie oprime a las personas o viole sus derechos. El pueblo de Afganistán ha sufrido demasiado durante los últimos 20 años y ahora está muy contento con nuestro gobierno. Durante los últimos meses hemos estado trabajando muy duro para hacer muy bien nuestro trabajo. Realmente no creo que espere que nadie cuestione sus declaraciones. Aquí tienen más armas que gente. Así que me dio una entrevista, o mejor dicho, simplemente habló con la cámara. Estamos abiertos a la cooperación con la gente y la gente le da la bienvenida. Estamos haciendo todo lo posible para mejorar la situación. Pedimos que la comunidad internacional reconozca nuestra autoridad, nuestro gobierno y que nadie interfiera en los asuntos internos de Afganistán. Gracias. Las Fuerzas Armadas del Emirato Islámico siempre están listas para brindarles seguridad. Nuestra petición es mostrar a todos la verdad sobre el Emirato Islámico, mostrársela al mundo. Hay mucha propaganda contra nosotros, pero todo es falso. El Emirato Islámico sirve a la gente. Nuestros líderes y todos nosotros servimos a nuestra gente y siempre estamos listos para ayudar. Quiero decir, solo mira a este tipo. ¿Crees que está realmente abierto a la discusión? ¿Cómo se supone que uno diga cómo son realmente las cosas? ¿Cómo puede la gente decir que no tiene dinero, ni calefacción, ni electricidad, etcétera? Mencionar problemas con los derechos de las mujeres probablemente ni siquiera esté sobre la mesa. Después de que hizo su declaración, toda la pandilla quería tomarse una selfie conmigo y decir que no, no era realmente una opción. Finalmente nuestro equipo llegó a Bamián en una misión que anuncié al comienzo de este reportaje. Y aquí estoy en Bamián, el hogar de los famosos Budas de Bamián. El sol está bajando. No veo a nadie, solo escucho un parloteo. Acaban de terminar de llamar a la oración. Y, oh Dios mío, no puedo creer que finalmente estoy aquí. Las cuevas están justo detrás de mi espalda. Estoy sin aliento por la emoción, donde los monjes budistas vivieron hace mil años, o incluso más, cuando esta área era predominantemente budista. Estas cuevas y estas rocas han visto tanta historia. Recuerdo haber estudiado todo esto en mi primer año de carrera. Mira a toda esta gente hermosa. También llevan cosas en la cabeza, como la gente de África, pero son diferentes, puedo sentirlo. Hay una sensación particularmente majestuosa de vivir en las montañas. También cuentan con un hotel para visitantes. El Hotel Silks Road es bastante agradable. Cuenta con una decoración afgana tradicional que incluye hasta los detalles más pequeños, como por ejemplo, una bola de seda en la llave de la habitación. Creo que es bonito. Cada mueble aquí te recuerda que estás en un lugar rico en historia y tradiciones. Todo este hotel es un objeto de arte. El lugar en sí tiene una historia bastante romántica. La propietaria es originaria de Japón. Mucho antes de convertirse en Kaseraki, vino Afganistán en la década de 1970. Se enamoró de un lugareño y se casó con él. Todavía están juntos. Y Harumi incluso considera Afganistán como su segunda patria. Ver algo tan antiguo como estas cuevas talladas en la roca te da una idea aguda de lo corta que es la vida humana en comparación con todos los siglos de los que estas paredes han sido testigos. En el siglo XVIII, esta tierra fue conquistada por Genghis Khan, el fundador del imperio mongol. Además, sus descendientes asaltaron el territorio del actual Afganistán una y otra vez. Vale la pena señalar que Genghis Khan hizo un trabajo bastante completo al destruir cualquier civilización que encontró aquí. La leyenda dice que por orden suya los asentamientos fueron destruidos y la tierra fue salada para asegurar que nada vuelva a crecer aquí. Pensar en la historia de Afganistán también hace que uno se pregunte cuándo, si alguna vez su gente finalmente estará libre de todo el sufrimiento que ha tenido que soportar. Entonces, ¿qué sigue para Afganistán? Es una gran pregunta para absolutamente todos en el país y más allá. Algunos dicen que los talibanes conducirán a la gente a tal pobreza que no tendrán más remedio que volverse contra ellos. Otros creen que los talibanes en realidad podrían poner orden en el país y desarrollar una relación de trabajo con la comunidad internacional. De cualquier manera, una cosa es segura. No importa cuántas veces o quién intente destruir la vida aquí o salar el suelo de Afganistán, nunca lo lograrán. Este fue el proyecto Ladov, Kovalskaya y Cómo vive la gente. Suscríbete al canal. Si les gustó este video, compártanlo con sus amigos. Ayuda mucho a promocionar este video.